Bueno, pues un gusto tener aquí a mi compañera Carmen Pizano con mucha información de lo que está pasando en Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? Además, muchas reacciones a los hechos políticos que hemos tenido en esta semana. Así es, Arnaldo. Bueno, pues un gusto estar aquí. Qué bueno que están de visita en Guanajuato. Con un frío aquí medio regular, no obstante que es mediodía, un airecito helado. Sí, sí, sí. Y aquí el teatro también es un poco frío. Pues mira, comentarte que hay reacciones por el nombramiento de ayer de Marco Antonio Medina Torres como el fiscal. Más vale que haya reacciones. Sí, fiscal anticorrupción. De hecho, bueno, hay que mencionar... Ya publicamos algunas el día de hoy, sobre todo de, bueno, exprocuradores como Felipe Camarena y Juan Miguel Alcántara, panistas, ambos en su momento. Hoy ya no. Juan Miguel fuera del pan, no se ha reafiliado. Y Felipe Camarena en el verde. Ellos establecieron críticas serias. Pero hay otros sectores también, ¿no? Así es. Hoy primero le preguntamos al coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Jaime Ramírez Barba, porque consiguió que llegara Marco Antonio Medina Torres, pero con 24 votos, Arnaldo. Apenas el mínimo de lo que requiere, de lo que marca la ley, que es las dos terceras partes del Pleno del Congreso, necesitaba 24 votos y fueron los que tuvo. Un caso similar fue el de... El Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos. Es porque esta legitimidad no se mide en votos, sino en un proceso apegado a la ley y que en todo momento el proceso estuvo apegado a la ley, que ayer la diputada panista... No, esa es la legalidad. Se equivoca, Héctor Jaime. La legalidad está salvada. Nadie puede impugnar que sea un acto ilegal. Así es. Pero que él llega bien legitimado, aunque las observaciones que hicieron diputados de oposición estuvieron presentes el día de ayer. Y esta es la postura. Comenta que también el Comité Coordinador para la Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción llevaron un proceso similar y que confían en que... ¿El Comité sigue? ¿Ya eligió al Consejo Ciudadano? ¿Y ya se disolvió? No, no, no. Bueno, la Comisión Especial de Ciudadanos que eligen ciudadanos. Es que hay una comisionitis en este sistema. Yo lo decía hace rato con Arturo Lara, la gente no está viendo con claridad para qué nos va a servir el sistema estatal anticorrupción o el nacional. Es medio complejo, Arnoldo. No, muy complejo. Que descubrimos la fuente. Se ve que no quieren que la gente... Entienda cómo funciona. ...y use los mecanismos y los recursos para combatir la corrupción. Exacto. Mira, primero se formó una comisión especial para seleccionar al Comité de Participación Ciudadana. Ya se conformó el Comité de Participación Ciudadana, cinco académicos que lo dábamos cuenta hace como una semana de esto. Ahora el Comité de... Causado por Arminda Valbuena. Exacto. Ahora este comité de participación... Con la conformación de este Comité de Participación Ciudadana... Muchos académicos, por cierto. Todos, los cinco, creo. Ahora va a pasar a conformarse el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, que va a ser como el órgano máximo del sistema. Donde están las instancias oficiales. Exacto. Están instancias oficiales, están dos de los cinco ciudadanos, va a ser presidido por Arminda Valbuena, el Comité Coordinador. Va a haber una secretaría ejecutiva, que es a la que se le presupuesto los siete millones de pesos. Siete millones de pesos. Así es. Que solo son sueldos. Ajá. Y falta también que el Congreso emita la convocatoria para elegir a los cuatro controlores que van a representar a los municipios en este Comité Coordinador. Comentaba hoy Héctor Jaime que se tiene que hacer una reforma a la ley orgánica municipal para poder elegir, para que el Congreso elija a los primeros cuatro controlores que van a ser parte de este Comité Coordinador. De ciudades pequeñas, grandes, medianas. Hay que ver cómo viene la convocatoria, Arnaldo. Primero, dijo que ya se empezaron con las mesas de trabajo para hacer la reforma a la ley orgánica, pero vendrá, habrá que esperar esta convocatoria para ver cómo los eligen. Entonces, así es como está funcionando el sistema estatal anticorrupción. Sí, bastante complejo. Y pues vamos, vamos a ver. De entrada dice que así como llega con la legitimidad el fiscal anticorrupción, de la misma manera se va a conformar legítimamente el Comité Coordinador. Bueno, el chiste sería que empezara a dar resultados y si no los da, por más que lo defiendan Héctor Jaime Ramírez Duarba, Miguel Márquez, Carlos Amarripa, pues no va a servir para nada. Exacto. Si no hay casos emblemáticos. Hablando precisamente del tema, después nos fuimos a una rueda de prensa que ofreció Morena a través de su secretaria general, Alma Alcaraz. Alcaraz. Y ella hablaba de un sistema estatal anticorrupción debilitado, sumiso y pusilánime. ¿Por qué? Porque el Comité Coordinador lo único que va a hacer es emitir recomendaciones. O sea, no le dan dientes, la ley no le da dientes para que pueda actuar. O sea, si yo veo algo que no está funcionando para combatir la corrupción, pues como comité hago la recomendación a la autoridad para que lo atienda. O sea, es un Isabel Tinoco multiplicado por 20 y con un presupuesto quizás mayor, que no va a servir de nada. Bueno, Isabel no emite ni recomendaciones. Efectivamente. Entonces, criticaba esto, además de criticar el perfil de Marco Antonio Medina Torres, que actualmente todavía es el coordinador general, que atiende el tema de robo a vehículos. Y ella mencionaba que ni siquiera ha destacado este funcionario estatal por dar resultados en la materia. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Aseguradoras, en el de enero a diciembre de 2016, estas compañías de seguros reportaron que se robaron en Guanajuato mil novecientos noventa y ocho vehículos, de los cuales menos de la mitad fueron recuperados. Entonces, ni estando al frente de la coordinación, ha dado resultados en la Procuraduría. ¿Comparado con otros estados no lo manejó? No, no lo manejó, no lo manejó, Arnoldo. Pero son datos que deben existir en internet, ¿no? Así es, entonces... Para ver qué tan bueno o qué tan malo es. Digo, si trae un porcentaje de 50% y otros estados andan arriba o abajo, necesitamos saberlo. Estaremos revisándolo. Y dice que el fiscal carece de toda objetividad, que es lo que marca el artículo quinto de la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Este, porque también habla de honradez, lealtad, pero lealtad a quién se cuestiona, la secretaria general de Morena. Pues lo va a durar, Marcanaz, entonces. Sí, 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 bastante crítica y que, bueno, era una postura que sí esperábamos porque, pues definitivamente, bueno, su diputado que llegó como representante de Morena, pero ahora es diputado sin partido, David Alejandro Landeros. Que próximamente lo será el PRD y que ayer votó a favor del fiscal carnal, ¿no? Así es. Y, bueno, esto en el tema... Ah, bueno, y también criticaba el papel que jugó el PRD el día de ayer al Malcaraz. Dice que es una penosa comparsa la que está haciendo la izquierda de Guanajuato o quienes abanderan como la izquierda de Guanajuato, avalando perfiles como el de Marco Antonio Medina para que llegue un fiscal carnal a combatir o atender los... a investigar los temas de corrupción. Muy bien. Eso en el tema de... Fiscal carnal. Fiscal carnal. Pero hay otros temas, Arnaldo, también platicamos hace un momento con el gobernador Miguel Márquez Márquez, que estuvo presente en este evento. Y él habló primero de la construcción de... o de la puesta en marcha de la brigada militar que tanto se ha anunciado para Irapuato. Comenta que pudiera ser en febrero, ya cuando se esté poniendo en marcha, a finales de este mes podrían estar llegando algunos militares, pero solamente para hacer trabajos dentro de la brigada propios, para irse adaptando, ¿no? Y sería hasta febrero que no todos los municipios cooperaron, pero se negó a mencionar cuáles son los que no cooperaron para la construcción de esta brigada. La construcción a la mano y algunos andan a la quinta pregunta, ¿no? Y están pidiendo adelantos de participaciones también, Arnaldo, por ahí, de manera extraoficial. Supe de algunos casos, como Salvatierra, que pidió adelantos de participaciones para cumplir con esta obligación y dar, apoyar para la construcción de la brigada militar. ¿No será para sus reelecciones? Para ellos ya andan pensando en eso. También, ¿no? A lo mejor necesitan dinero también, ¿no? También. Y, bueno, también otro tema interesante con el gobernador Miguel Márquez Márquez fue... Se le preguntó sobre la penalización a la violencia política a las mujeres. Ayer el Congreso del Estado aprobó esta reforma. ¿Ya no me empezaste a platicar eso? Sí, fue una reforma al Código Penal que fue impulsada por la diputada Arcelia González González del PRI. Ayer ya se concretó y viene con sanciones de hasta cuatro años de prisión. ¿Cómo se tipifica la violencia política contra las mujeres? ¿Qué tipo de actitudes son las que se sancionan? Híjole. No, no te puedo decir. Está en la nota porque está tal cual en el... Yo busco tu nota en este momento. Ajá. Por ejemplo, se quejó el otro día la diputada federal panista, Alejandra Gutiérrez, de que había sufrido violencia política. Y esto cuando le preguntaron por qué ya no quería ser candidata por Leona de su partido. Ya no encuentro tu nota. Está, bueno, es que la subí ayer muy temprano, pero ahorita la busco. Quiero comentarte que es algo así como... el detalle muy técnico no lo tengo, pero dice algo así que cuando el nivel jerárquico, cuando no se permita, y no por falta de capacidad, sino por el hecho de ser mujer, cuando se compruebe que por su condición de mujer no puede ascender o aspirar a un cargo público, se considera violencia política. La van a poner complicadísima para que alguien pueda probarla. Viene, viene así y son de, te comento, de tres a, de dos a cuatro años de prisión, pero también la inhabilitación, la posible inhabilitación. Yo ahí tengo mi punto de vista muy particular. No haría falta que las mujeres se empoderaran más. Sí. ¿No? Porque les pregunto yo a las candidatas del PAN que andan por aquí, ¿por qué nadie quiere ser candidata a gobernador? Y ellas mismas se han puesto un techo de cristal. ¿Por qué nadie quiere ser candidata a la alcaldía de León? ¿No? Y están confiados en que la paridad les dará algunas posiciones, pero no están peleando las posiciones importantes. Las has visto saliendo de las ruedas de prensa, reuniéndose. Entonces creo que también les hace falta un empoderamiento, ¿no? Sí, y que tendría que venir desde el mismo partido político, que en ese momento sí podrían sufrir violencia política si ellas plantean con toda claridad sus intereses, sus proyectos, sus ganas de ocupar una posición. Y desde su partido, los varones panistas, que son muchos, porque el presidente del partido, el secretario general, el gobernador, etcétera, el candidato, precandidato, Delfín, etcétera, las ven con malos ojos, ahí se podría... Pero primero ellas tienen que avanzar la primera jugada, ¿no? Así es. Que no lo veo haciéndolo, entonces sí veo una auto... Y platiqué esta semana con Alejandra Reynoso, se lo decía. Dice, veo que se están autolimitando, ¿no? Saben que les toca una senaduría y van por ella. ¿Por qué no por las dos, no? ¿O lo prohíbe la ley? Lo prohíbe, sí, es 50-50 también para... Y, bueno, ahorita te busco esa... Aquí está, aprueba la iniciativa para buscar evitar la violencia político-electoral contra la mujer. Impulsada por Seria González, el PRI, y la deja pasar el PAN. Sí, 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 se aprueba sin mayor... Esto a nivel nacional, por ejemplo, Pilar Ortega ha sido muy insistente. Por cierto, no estamos comentando la nota de que ya tenemos magistrada electoral en Guanajuato, una mujer que también rompió el club de Toby, que desde hace muchos años estaba en ese tribunal, ¿no? Sí, Dolores López Lozano. Dolores López Lozano. Llega al lugar que ocupaba Ignacio Cruz Puga. Ignacio Cruz, sí. Ajá. Y, bueno... Aquí dice, no solo se pretende proscribir de nuestra política todo acto o omisión de violencia. Bueno, esas son las razones. Es que creo que es el boletín. Contempla las sanciones de dos a cuatro años. Y la inhabilitación en caso de que la violencia política venga de algún servidor público o de un dirigente de partido político. Nada más que aquí tampoco lo puedo abrir. Bueno, quiero que te voy a hacer cómo lo instrumentas en un proceso, si es para que sirva de algo, ¿no? Sí, porque está en el Código Penal, pero... Regreso al tema de Dolores López Lozano, porque acuérdate que ella fue la que impulsó, como consejera del IEG, aquel intento de quitarle diputados hombres a algunos partidos políticos en 2015 para dárselos a las mujeres que ocupaban las segundas posiciones en las listas plurinominales, que se lo echó abajo después un tribunal electoral, precisamente porque veía que no había equidad de género, que todos los partidos mandan primero un hombre en las listas plurinominales, el MC, el Morena, Nueva Alianza, etc. Y no una mujer, ¿no? Efectivamente, esto... Ella, siendo presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el IEG, fue la que promovió que se tomaran a las segundas en las listas para que pudieran llegar mujeres y que, bueno, finalmente, pues no prosperó. Pero también comentarte que le preguntábamos al gobernador si había en el PAN, a raíz de la denuncia que hizo Alejandra Gutiérrez, la diputada federal de violencia política dentro del PAN, y él no lo negó, nada más dijo que no es tan grave y que las mujeres en Guanajuato tienen power. Así lo mencionó, ¿no? Y le está gustando regresar a estas frases dicharacheras. Dijo que las mujeres... Y eso que quiere prohibir el Halloween. Y ahora quiere power. Quiere power para las mujeres. Y bueno, aquí en ese punto le cuestionábamos si no existe violencia política a las mujeres, porque solo una mujer integra el gabinete legal, que es Isabel Tinoco, la secretaria de la transparencia. Y él mencionaba que en el ampliado hay más mujeres y de hecho son... Ah, pero no te responde lo primero, te responde lo que él quiere. O sea, ¿por qué en su gabinete, digamos de primer nivel, no hay mujeres? Y te dice, no, sí hay, pero en el segundo... Me dice, en la administración estatal el 60% son mujeres, sí. Pero en la toma de decisiones, o sea, no queremos ver a las mujeres nada más como secretaria. Es escaparse. Ajá, sino en la toma de decisiones. Entonces él menciona que sí hay mujeres y que incluso las mujeres de toda su confianza... Perdón, que las personas... Debería contestarte muy sencillo que hay una vicegobernadora, que es Juanita de la Cruz. No, no me lo dijo como vicegobernadora, pero dijo que la mujer, que la persona de todas sus... Son dos, de todas sus confianzas en la administración, son dos mujeres, que es Juanita de la Cruz y Raquel Barajas Mojarás, que es su directora jurídica. De un tiempo para acá, porque no cuando empezó el gobierno. Así es, pero bueno, esta fue la respuesta del gobernador Miguel Márquez Márquez ante esta pregunta, ¿no? Y obligada también por la penalización de la violencia política a las mujeres. Gracias. Gracias a ti. Gracias por traernos la información de primerísima mano. Vamos a terminar con una entrevista que tenemos con la diputada Arcelia González, precisamente con la que platicaremos estos temas, porque ella impulsó esta iniciativa, pero además también pues del fiscal Carnal, porque fue su intervención ayer la que yo creo que marcó el punto de crítica, junto con la de Beatriz Manrique, ¿no? Beatriz Manrique, así es. Bueno, una discusión que ya al final se tornó inútil, diciéndose cínicos, en tribuna, que la verdad, Arnold Donriano abonaba más, pero sí, se extendió por cerca de dos horas. Un poco de impotencia quizás también de la oposición. Bueno, Carmen, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por recibirnos aquí en Guanajuato. Gracias. Regresa en un momento.